Buen día estudiantes de la Fundación de Educación Superior San José, espero estén preparados para este nuevo semestre lleno de retos y desafíos del 2018 segundo semestre. Para el grupo educativo es muy importante que ustedes reciban un excelente servicio, pero hemos desarrollado nuevas plataformas tecnológicas, nuevas herramientas, modos más de redes educativos, en área de garantizarles un proceso formativo de calidad y de un excelente desarrollo día a día. Tenemos desde hoy una nueva estrategia para todo el tema de campus virtual que hemos denominado Mi Campus, Mi Universidad. Queremos que esa experiencia de vivir el proceso formativo en el ambiente virtual realmente sea lo más cercano a su realidad. Paso eso es nuestro es el slogan de humanizar la educación virtual y esperamos que no solo se haga desarrollo aprendizaje académico. Desde el portal Mi Campus van a tener acceso a una plataforma de acceso web de tipo Whatsapp para que puedan ustedes interactuar directamente con nosotros. Vas a encontrar una plataforma de comunicación vía Skype. Durante todo el proceso vamos a ser acompañados por los estudiantes. Cada uno de los que los campus nos va a permitir tener un guía, un proceso de acompañamiento que nos rendice un mejor desarrollo académico. Vamos a hacer procesos de investigación colaborativa, vamos a interactuar con conferencistas internacionales y los invito a visitar en el portal de campus a cada uno de sus docentes a interactuar con ellos. Toda una organización se ha preparado para que ustedes tengan una excelente experiencia de usuarios a nivel de la educación virtual y hemos trabajado con tecnologías de última generación. Bienvenidos a este nuevo semestre y espero que disfruten este proceso de industria. Durante toda la semana van a estar acompañados de diferentes tutores en sus cuadras virtuales, de una serie de herramientas y entrenamiento colaborativo. Espero que disfruten todo este proceso y realiza un semestre lleno de aprendizajes y nuevas experiencias. ¡Gracias!